El aumento de los pacientes que padecen miopía, está claro que la miopía tiene un claro componente genético, pero últimamente hay evidencias científicas de que hay bastantes factores ambientales que inciden en el aumento de la miopía. Uno de los que más claros tenemos es la disminución del tiempo que pasamos al aire libre. Cada vez estamos más tiempo en espacios cerrados y está claro que el disminuir el tiempo que pasamos al aire libre aumenta el índice de miopía. Y también cada vez hay más evidencias de que el aumento del tiempo que pasamos delante de tabletas, teléfonos móviles, pantallas, es decir, el tiempo que estamos trabajando en distancias cortas, aumenta el índice de la miopía. Lo ideal sería que cada cierto tiempo de estar mirando de cerca, pues se cambiara la actividad, se mirase de lejos, se hiciesen actividades al aire libre. La miopía se suele diagnosticar en edades tempranas de la vida, por lo tanto, lógicamente, en cuanto se diagnostica la miopía, el primer tratamiento es gafas o lentes de contacto a partir de los 11 o 12 años, sobre todo para actividades al aire libre, deporte, etc. Es decir, que evidentemente lo primero es una corrección óptica. A partir de cierta edad, a partir de los veintitantos, 21, 22, 23 años, que la miopía suele estabilizarse, entonces nos podemos plantear el tema de la solución definitiva de la miopía con cirugía refractiva. La cirugía refractiva es cualquier intervención quirúrgica que actuamos sobre el ojo para corregir cualquier defecto refractivo que tenga el ojo. No solo la miopía de la que estamos hablando, sino también la hipermetropía y el astigmatismo. Habitualmente, las técnicas más comunes que realizamos es la técnica con láser, que lo que hacemos es cambiar la curvatura de la córnea, es decir, moldear esa córnea para corregir el defecto refractivo del ojo. Cuando tenemos un número de dioptrias más elevado, habitualmente en torno a 6 dioptrias de miopía, en torno a 4 de astigmatismo y en torno a 4 de hipermetropía, el láser no nos permite corregir toda esa graduación y entonces lo que planteamos son técnicas de cirugía intraocular, es decir, introducir lentes intraoculares fáquicas manteniendo, por supuesto, la integridad del cristalino, que recientemente se está demostrando que son técnicas igualmente seguras y con unos resultados refractivos muy exactos. La evolución tecnológica nos permite disfrutar y utilizar tecnología láser muy avanzada, que nos permite, pues, corregir con mucha exactitud, en torno a entre 0 y 0,25 dioptrias de resultado para que el paciente pueda hacer su vida normal sin gafes y lentillas. Cuando hablamos de técnica láser, efectivamente hay una parte de la intervención que sí se realiza con láser en cualquier sitio, en cualquier clínica, porque no hay otra manera de moldear la córnea si no es con láser. Pero, previamente a esa parte de la operación, tenemos que separar el epitelio corneal, que es un fino lentículo, que esa parte de la operación la podemos realizar. También con láser, que es como lo hacemos en las clínicas Hostalvis, que es realmente tecnología 100% láser, o esa parte de la intervención se puede hacer con una cuchilla, cortando esa fina capa de la córnea. La tecnología 100% láser no produce ningún tipo de dolor, produce pequeñas molestias de lagrimeo, sensación del cuerpo extraño durante unas horas, pero no produce ningún tipo de dolor. Con cualquiera de las tecnologías láser de hoy en día, conseguimos unos resultados visuales entre el 95% y el 100%, consiguiendo que el paciente se quede entre 0 y 0,25 dioptías. Este resultado, en general, es definitivo para largo plazo. Es verdad que hay en un pequeño porcentaje de pacientes que, al cabo de los años, puede regresar esa graduación en torno a 0,50, 0,75, pero es muy, muy infrecuente. Antes de cualquier tipo de intervención quirúrgica, y por supuesto de una intervención de cirugía refractiva, hacemos un examen exhaustivo del ojo para hacer las medidas pertinentes, medir el grosor de la córnea, valorar cómo es la córnea en su curvatura, en su forma. En general, más del 95% de los pacientes tienen una exploración apta, el ojo está normal y se puede realizar una cirugía con láser. El preoperatorio es muy simple, es ir a la clínica, venir a la clínica, hacer un examen exhaustivo del ojo, pero todo a nivel local, no necesita ningún preoperatorio general. La cirugía es bastante cómoda, bastante rápida, con anestesia tópica, es decir, simplemente con gotas de anestesia. Por lo tanto, tanto el pre como el posoperatorio, aparte de ponerse gotas, es bastante cómodo y es bastante poco molesto. En la actualidad, el Sistema Nacional de Salud no cubre ningún tipo de cirugía refractiva, ni intraocular, ni con láser, porque no consideran que sea una cirugía necesaria, sino que la consideran una cirugía optativa por mejorar la calidad de vida, pero en la actualidad ningún sistema público de salud cubre ningún tipo de intervención de cirugía refractiva. ¡Gracias!